Recién terminaron de jugar, ¿contra quién si se acuerdan y cómo fue el resultado? Contra Juliana Rodríguez y Luana Garate, 6-0, 6-0. Bien, fue un partido en teoría y si vemos el resultado, digamos casi sencillo, pero fue tan así. Sí, no, todos son complicados, todos los partidos son complicados, nos preparamos siempre para lo mejor. Bueno, cuéntenme un poco de esta pareja, cómo se formó, desde cuándo es que juegan juntas, si es que lo vienen haciendo de antes o no. Este año arrancamos con el torneo de equipos, nos convocaron y nos dijeron, vos vas a jugar con Vero, Vero vas a jugar con Mara, y bueno, arrancamos en el verano en el torneo y decidimos jugar juntas este año ABP, salimos bicampeonas, este sería el tercer torneo. O sea que son la pareja vencer ustedes. ¿De qué categoría? Para, les pregunté la categoría. Sexta. ¿Son una de las candidatas o no? Sí, no, está lindo, está linda la categoría, hay muchas chicas que juegan muy bien. ¿Pero se conocían con Mara antes del pádel? ¿Las convocan para jugar y ya se conocían o no? Sí, sí, ya nos conocíamos, de jugar, digamos, tanto turnos, torneos, compartir americano. Pero no eran amigas o sí. No, ahora nos conocimos más. Bueno, ¿y quién juega? A ver, ¿cómo son como jugadoras? ¿Quién juega al revés? ¿Quién juega al dry? ¿Qué es lo mejor que tenés? ¿Qué es lo que tenés que mejorar? Uy, qué complicado. Vamos por partes. Posición en la que jugás o que te gusta jugar. Revés. ¿Cuando saca a tu compañera, te quedás del lado al revés o se cruzan? No, me quedo siempre de mi lado, nos quedamos siempre de nuestro lado, sí. Bueno, ¿qué es lo mejor que tenés? Eh, ay, no sé. La simpatía, no. Mi compañera dice la bandeja. La bandeja. Sí. Bueno, ¿y para vos qué es...? Pará, porque hablamos como si todo el mundo supiera, pero hay gente que no juega al pádel ni al tenis. ¿Qué es la bandeja? No. Bueno, es levantarla, sacarla de la pared. No, no. A mí me gustan mucho mis bajadas de pared, más que la bandeja, porque por ahí la bandeja se me va a veces, a veces bien, a veces mal, pero me gusta mi jugada de pared, mi salida de pared, sí. ¿La bandeja es más fácil de dry o de revés? Y no, de revés, sí. Para mí, sí. Tu golpe natural es del revés para vos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué deberías mejorar? Y después voy con vos. Eh, la paciencia. Sí, sí, sí. Siempre me dice, una pelota más, una pelota más, una pelota más. Bueno, la paciencia y, nada, no, después nos complementamos re bien. Pero tener un poco más de paciencia, no querer definir en el primer punto. Pero, lo mismo para vos, vos jugás del drive, lógicamente. Del lado derecho. ¿Qué es del lado derecho? ¿Sos zurda? Soy zurda. Ah, complican mucho a los rivales. No, no. Sí, porque están, ¿vos sos derecha? Sí. Claro, no, es complicado, es complicado. Bueno, lo mejor y lo peor. Y, por abajo, o sea, mucho por abajo. Creo que eso es lo más. Y lo peor también es, como Mara, la paciencia de trabajarlo al punto bastante. De siempre una más, una más. Para no definirla rápido. Pero creo que va por ahí. Bueno, ¿cómo ven este organigrama del calendario, digamos? La organización de la asociación, estos torneos que se juegan, un nuevo complejo que se suma. No, la verdad que perfecto. No tengo ninguna queja. Siempre jugamos a horario. Los chicos están presentes en todo. La verdad que re bien. Espectacular. Bueno, espero que... Yo dije que eran candidatas. Vamos a ver, a ver cómo termina el fin de semana. Esperemos, esperemos. Pero bueno, hay... Falta, falta todavía. Faltan partidos. Mañana jugaríamos cuartos. Pero bueno, partido a partido. Veremos. Bueno, felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Muy amable.